La democracia tiene sus reglas y tiene sus tiempos. El próximo 17 de agosto se constituyen las Cortes. Lo que es indudable es que los españoles han hablado el pasado domingo y han apostado por que España continúe avanzando cuatro años más. Han apostado por la tolerancia frente al ruido. Han rechazado los discursos del odio que nos dividen y reclaman tranquilidad y unidad, reclaman igualdad, reclaman tolerancia y reclaman diversidad. ¿Ven posible la abstención de Junts? Mire, soy ministro de Asuntos Exteriores y diplomático de carrera y como toda conversación, todas conversaciones que tengan que tener los grupos políticos requieren discreción. Pero insisto, sobre todo la democracia tiene sus tiempos, tiene sus reglas que son bien conocidas. Todavía no hay ningún Congreso constituido. Las Cortes se van a constituir el día 17 de agosto y a partir de ahí se irán aplicando las reglas de la democracia. Muchas gracias. El señor Feijo aboga por un gran acuerdo con el Partido Socialista. ¿Así era posible? Mire, yo creo que los españoles dejaron muy claro lo que quieren. Y lo que quieren es que España siga avanzando y siga progresando cuatro años más, lejos del ruido, lejos de los discursos del odio que nos dividen, lejos de la mentira y que avancen con tolerancia, con diversidad y con igualdad. Y eso, a mi juicio, es lo que representa Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Muchas gracias. Gracias.